Me oyen, me escuchan, me senten, yo estoy feliz, 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 te quiero, te quiero, te quiero, tengo, 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 tengo. Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy estoy tan emocionada de grabarles este video, chicos. Ustedes no tienen idea lo emocionada que estoy. Tengo aproximadamente unas tres semanas sin grabarles video nuevo. Y hace tres semanas andaba como gallina sin cabeza grabando de dos a tres videos por día porque sabía que se me venían las vacaciones, el crucero, el viaje a Nueva York, unos compromisos en el colegio de pollo. Entonces sabía que tenía aproximadamente tres semanas que iba a estar súper, súper ocupada. Y creo que de hecho en el lapso de esas tres semanas el único video que sí grabé hace una semana creo fue el video de los nuevos cosméticos de Kylie Cosmetics. Porque eso sí, en cuanto lo recibí hice ese video reseña. Pero quitando ese video no he grabado en tres semanas. Entonces ustedes no saben cómo me emociona estar aquí sentadita con mis luces, con mi cámara, con el señor que está podando el sacate afuera, con el aire acondicionado que se me está prendiendo. Pero bueno, pasando a lo que es el meollo de este asunto. El día de hoy nos vamos a estar maquillando juntos usando un montón de productos nuevos que ustedes han visto. A lo mejor en reseña o en Super Mega Home o alguna vez aquí y allá pero sin verlos a mucha profundidad. Tengo Juvia's Place, Juvia's Place, ¿sí se llama Juvia's Place? Ok, sí se llama Juvia's Place. No sé por qué de repente me entró la duda pero bueno, Juvia's Place, Yuya, Jeffree Star, el maquillaje de Manny Lunar Beauty, It Cosmetics, Farsali. Tengo un montón de maquillaje aquí conmigo que tengo muchas ganas de probar así que los voy a acercar para echarle un ojito a estos productos y empezarnos a maquillar. Y yo sé que a ustedes chicos les gusta cuando me hago el cabello para atrás y traigo estas dos piochitas o brochecitos de perlas y me voy a poner esta otra de este lado para hacerme el cabello hacia atrás. Entonces con estas dos que traigo de este lado y ahora esta que tengo aquí va a parecer como que, no sé, fui a la tienda de manualidades y se me cayó todo el estante de perlas encima. Pero bueno, vamos a comenzar y voy a empezar con primer. Ahora, el primer no voy a utilizar algo totalmente nuevo. He tenido mucho cuidado en cuestión de lo que pongo en mi cara, sobre todo lo que son cremas, mascarillas y primers. Porque tuve un problema de espinillas bastante complicado que sentí que se me fue haciendo peor en el lapso de un mes. Entonces dije, ok, lo que tengo que hacer es irme a los productos que sé que me funcionan, que sé que no me causan ninguna alergia en lo que doy exactamente con lo que ha sucedido. Y considerando que ya nada más tengo puras manchitas, las cuales, les voy a ser sincera, no estoy haciendo nada para las manchitas, entonces ahí se van a quedar un rato. Sí, hay mil y un tratamientos para manchitas. La verdad, las manchitas no me molestan mucho, chicos, porque, siéndole sincera, las manchitas te las tapas con maquillaje de una manera muy fácil. Porque es un cambio de color en la piel bastante, bastante sutil, pudiéramos decirle. Así que voy a estar usando este primer de Farsali. Este es el Skin Attune Blur. Ahora, ¿qué tanto siento que hace lo que promete? Este primer promete que es como un filtro en tu cara. Hagan de cuenta así como los filtros de Snapchat y que hace que todas las imperfecciones sean menos visibles. Sí hasta cierto punto, pero no de una manera exagerada, chicos. Entonces, sí hace lo que promete, pero no así que digas, oh my God, o sea, realmente mi cara parece que le puse un filtro de Snapchat. No, pero sí ayuda bastante. Y el maquillaje que pones encima de este primer, la verdad, queda bastante bien. Y sí, como hace, pues obviamente su trabajo, lo que es combinar la base y hacer que esta se pegue a la piel de una manera más agradable. Pasando a la base, chicos, ustedes recordarán estas que me llegaron en el Super Mega Hub pasado. Es Confidence in a Foundation y es la última base que lanzó It Cosmetics, la cual promete ser de alta duración, no pesar en el rostro y ser completamente full coverage. Eso quiere decir que todo esto y todas estas varias rojitas que siempre he tenido, las debería de tapar. Y como lo mencioné en el Super Mega Hub, me gusta mucho lo que hizo esta marca. Obviamente estas bases vienen en un montonal de rango de tonos, pero en lugar de mandarnos, no sé, los 40 tonos, nos mandaron los 10 que son aproximados al tono de nosotros. Y esto la verdad se me hizo agradable porque, no sé, siento que a lo mejor no es el unboxing espectacular que a veces les muestro donde me mandan absolutamente todos los tonos. Pero siento que esto la verdad es más eficiente. Ahora, muchos tonos se parecen, chicos. Lo que hemos venido viendo ahora que marcas sacan 40 o más tonalidades es que de repente hay 3 o 4 que sí parecen ser de tu tono. Y ahorita traigo, pues, no les voy a decir que estoy bronceada, pero sí estoy un poquitito quemada por el sol, una cosita de nada. Voy a estar probando la 135 Light Natural. Ahora, así es como se ve. Viene con pompita. Y obviamente viéndola en el empaque es difícil de decir si es mi tono o no. Uy, pudiera ser, pero no estoy muy segura. Ahora, ¿ustedes qué piensan? La siento un poquitito blanca. Así que le voy a brincar dos tonos y me voy a ir con la 145 Light Tan. Vamos a ver esta qué tal. Creo que esta, no sé cómo la vean ustedes. Estoy tratando de verme en el monitor. Creo que esta tiene, no sé, tiene un color parecido a mi cuello. Así que me voy a ir con esta. Y curiosamente, chicos, es la más oscura del juego que me mandaron. Voy a sacar dos pompitas y estas las voy a llevar en toda la cara. Y fíjense que se siente pesadita, chicos. No son de estas bases que sientes que se están escurriendo conforme las vas aplicando. Y aún así, vamos a ver qué tal. Iba apenas decir, aún así la siento blanquita. Oh my God. Está hiper blanca. Parezco geisha. Y qué lástima, porque como podemos ver, sí tiene una muy, muy buena cobertura. Pero es exageradamente blanca para mí. O sea, ay no. Wow, tiene una muy, muy linda cobertura. Pero definitivamente no le dieron, no le dieron a mi tono para nada. Creo que me mandaron seguramente los 10 tonos de pieles porcelana. Y yo no entro en los tonos de pieles porcelana. Si hiciéramos, no sé, los tonos en cuatro rangos y dijéramos fair, light, medium, tan y deep. Yo creo que siempre, casi siempre deberían de irse por cinco rangos. Yo no entro en fair, yo entro en light. Y seguramente estos son todos los tonos, los tonos fair. Y sí, de nueva cuenta, es una lástima porque la base tiene una cobertura increíble. La voy a bajar un poquito, pero definitivamente me veo ridícula. Esto ha sido un tremendo fail. No sé si de aquí voy a empeorar las cosas, pero me compré este serum foundation, que es un poco más oscuro que mi tono de piel y me di cuenta hasta que llegué a casa. De hecho, esto curiosamente, a diferencia de It Cosmetics, esto tiene un rango de cuatro colores. Es una base muy, muy, muy finita, pero el color, pues obviamente no me quedó. Siento que estoy en medio de entre el más claro y este que es el segundo. Entonces, no sé si lo pongo encima. Pudiéramos hacer alguna diferencia con esta base, porque sí, la verdad, me veo un poco ridícula. Vamos a ver si logramos. No se entiende esas veces que ya la regaste y la tratas de componer. Olvídenla. Me rinda. Este es uno de los fails más feos de la historia de los fails. No, no, es que definitivamente están exageradamente blancas esas bases. Buena base, podemos decir que sí. Tiene una cobertura extrema, pero el rango de tonos que me mandaron para nada es el mío. Y como es una base bastante, bastante pigmentada, como podemos ver, wow, estoy tratando de quitarla lo más eficientemente posible. Saben que de un tiempo para acá he estado evitando usar de estas toallitas desmaquillantes porque siento que son... No quiero usar la palabra agresiva, pero siento que son no tan gentiles en el rostro donde estás haciendo esta fricción para retirar el maquillaje. Y últimamente lo que he estado haciendo es usar aceites para remover mi maquillaje. Lo haces con tus manos, súper gentil. Todo el maquillaje se remueve y no te queda la cara así rojita e irritada como me acaba de quedar ahorita. Este ha sido uno de los fails más grandes en la historia del canal y no sé cómo me siento al respecto. Pero esta es la oportunidad perfecta para probar otro producto, chicos. Tengo conmigo el Rose Gold Skin Mist, que este es parte de la familia. De hecho, lo tengo acá atrás el nuevo. Este obviamente no lo voy a abrir porque ustedes saben que tengo el mío que está abierto. Este es el Rose Gold Elixir y es un serum a base de oro 24 kilates que ustedes saben me encanta. Entonces Farsali recientemente, y lo vieron también en un super mega haul creo, lanzó este spray y se supone que esto se usa... Ok, sí, esto se usa como una base hidratante. Entonces siento que esto es justamente lo que mi cara necesita ahorita porque después de estarme talle y talle para sacarme todo ese pigmento de la base... Wow, no supero que hemos comenzado este video de una manera bastante ruda. Ok, vamos a poner este spray para calmar mi piel. Mmm, qué rico. Oh my God, esto se siente... Oh my God, abrí los ojos y me entró... Oh cielos. ¿Alguna otra tragedia? ¿Alguna otra que tenga que pasar en este video? Oigan, este spray huele riquísimo. Es un aroma muy, muy delicado y se siente... Se siente muy, muy bien en la piel. Esto era justo lo que mi piel necesitaba. Entonces ya con mi piel hidratada... Oigan, se siente demasiado rico. Yo le voy a dar otra pasada. Qué rico se siente. Qué delicia. Oh my God. Creo que me voy a atrever a afirmar que me está gustando más el spray que lo que es el serum original. Se siente muy, muy rico en la piel. Ok chicos, en cuestión de base, creo que mi piel necesita un descanso. Después de ese tremendo fail con esa base, vamos a voltear la Beauty Blender y vamos a pensar que nada pasó. Y voy a usar una base que me han visto usar mucho. Mi Lancome Taint Idol. Ahora, esta la estoy usando en el color 230 Buff. Aunque saben que chicos, no estoy súper bronceada, pero me voy a ir con la 260. De hecho, ahora que estuve en Nueva York, me fui con esta porque sí traigo un bronceado hiper ligero. O sea, si no les digo, no se dan cuenta. Si no le digo a la gente que me fui de vacaciones, nadie se da cuenta porque la verdad, como me cuido mucho del sol, suelo no broncearme mucho. Lo único que sí traigo bronceadillo son las piernas. Ay, una base que sí me queda de un color agradable. Ahora sí tengo que decirles, chicos, que la base de It Cosmetics, siento, y tendría que juzgar con mi tono, con una base en mi tono de piel, pero siento que cubre más que esta. Qué cosa. Oh my God, se me está viniendo la base de It Cosmetics. No, 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 no. Como corrector, chicos, voy a estar utilizando la tonalidad C7 de Jeffree Star. Y como actualización de la reseña que les hice de estos correctores, ninguno de estos chicos sigue teniendo la estrellita arriba. Todos se han ido rompiendo, no me he dado cuenta ni en qué momento. Entonces, la estrellita en la parte de arriba sí se ve muy mona, pero la verdad no dura puesta. Y chicos, también como les dije en esta reseña, que se las voy a dejar en pantalla por si se les pasó, Los correctores no me terminan así como de matar. Son buenos, sí, no se los voy a negar, son bastante buenos, pero no son una cosa del otro mundo. El que sí es una cosa del otro mundo es el corrector verde. El corrector verde para que vean, sí, chicos, vayan y cómprenlo, sobre todo si tienen espinillas, áreas rojas, cualquier parte que sea roja en la cara, no importa qué, es buenísimo. Contrarrestando tonalidades rojitas o moradas, entonces ese sí, para que vean, lo he seguido usando muchísimo y me ha encantado. Los correctores son buenos, no me matan, pero son buenos. Y en ese mismo video, chicos, estuvimos probando sus nuevos polvos. Ahora, este es en, iba a decir en la tonalidad translúcida, pero translúcido no es un color. Compré este y creo que dos tonos, la verdad ya no me acuerdo, pero bueno, el que tenía ahorita a la mano era justamente este, el translúcido. Y a mí la verdad los polvos translúcidos me gustan, chicos, porque no agregan peso y hacen justamente lo que deben de hacer, fijar el maquillaje en nada más. Voy a asegurarme que no se haya marcado el corrector en ninguna de las arruguitas debajo de los ojos. Y ahora sí a fijar. Es bien importante que cuando fijemos no haya ninguna concentración de corrector en las arruguitas, porque si hay alguna concentración y nosotros ponemos el polvo encima, así es como vamos a estar fijando el maquillaje. Ahora, algo que sí me gusta mucho de este polvo es cómo huele. No les puedo decir a qué huele, pero huele a algo. No es dulce, porque no es dulcito. ¿Ya ven que siempre les digo, esto huele a dulcito? No, no huele a dulcito. No tengo ni la más remotidad de cómo explicarles a qué huele, pero huele a algo que me gusta. No sé a qué. Dicen que las Beauty Blenders tienen que ser reemplazadas aproximadamente cada tres meses. Yo en lo particular, la verdad, no soy muy fijada de estar pendiente de que, ok, cada tres meses. De repente hay veces que por una razón u otra me duran menos y la gran mayoría de las veces me duran más. Y algunas personas me dicen, Rosy, ¿cómo sabes cuando sí ya definitivamente tienes que cambiar tu Beauty Blender? Cuando ya está rota, chicos, cuando ya, o sea, de plano ya hasta se está rompiendo, es como que está diciendo, help me, help me, necesito descansar. Ya, o sea, de plano sí ya tiene que ser reemplazada. Y esta Beauty Blender, la verdad, siento que tengo con ella demasiado. Es tiempo de ser reemplazada. Ok, ahí está ya todo lo que es base. Y un truquito que ya les he compartido antes, chicos, y que la verdad ha cambiado la manera en que me aplico el maquillaje, es esto de poner spray fijador en capas, pero en medio de tu rutina de maquillaje, no hasta el final. Entonces me gusta aplicarlo cuando ya tengo toda la base y después me gusta aplicarlo antes de poner el iluminador y después del iluminador y luego al final. Entonces básicamente me lo pongo tres o cuatro veces. ¿Y qué les digo, chicos? Es algo que sí es un poco tedioso, pero sí he notado como mi maquillaje se ve mucho más bonito, dura más tiempo y aparte hace como que los productos se fusionen de una manera interesante. Esto lo he hecho con el All Nighter de Urban Decay. También lo he hecho con el fijador de Lancome y me ha ido bastante bien con ese. Y creo que esos son los dos únicos fijadores con los cuales he hecho esta combinación. Ahora voy a tratar con el de Kylie. Vamos a ver qué tal. Pasando a las mejillas, chicos, tengo Cheek Leaders Pink Squad, que es una paleta de Benefit donde viene blush, bronzer e iluminador. Voy a estar utilizando el blush y el bronzer, pero no el iluminador, porque el iluminador vamos a estar utilizando los de Lunar Beauty. Ahora, esta paletita para viaje a lo mejor no es necesariamente lo más compacto que nos vayamos a encontrar, pero para tenerla aquí en casa, la verdad es bastante mona. Viene con un espejo, tiene con un espejo bastante agradable. Oigan, no sé si son mis ojos, pero me siento un poco color ceniza. Tengo que evaluar esto un poquito más al rato, porque si me siento ceniza, no es la base, porque es una base que he usado antes. El primer tampoco. Ahí sería el polvo. ¿Cómo me ven ustedes, chicos? No sé. Pero bueno, regresando a esto. Viene con cinco productos en su tamaño regular. Viene con dos bronzers, viene Hoola y Dalas. Que fíjense que Dalas es un tono bastante bonito que no he usado mucho, más bien no he usado del todo. Ahora, no sé si Tickle se ha considerado como iluminador. Y California es un rubor que tiene bastante brillito. Este sí lo he usado antes, pero Dandelion, la verdad, este es el que lo vi y dije, ese me gusta. Entonces voy a estar utilizando, déjenme ver dónde está mi brochita para los bronzers. Ok, acá está. Voy a estar utilizando Hoola, que ustedes saben cuántos años tengo yo usando Hoola. La verdad, ni siquiera sabría decirles, chicos. Tengo muchísimos, muchísimos años usando Hoola. Me encanta. Y cuando sacaron Hoola Light, ¿qué les puedo decir? Porque siento que puedes hacer una, no sé, puedes hacer como un degradado en tu bronzer bastante bonito. Y recientemente también sacaron Hoola Caramelo. Y otra tonalidad. Entonces la familia de Hoola ya tiene como 4 o 5 bronzers, lo cual se me hace bastante agradable. Porque sí, obviamente, pues antes era muy universal, un solo tono y ya. A mí me quedaba bastante bien. Y a mucha gente también, pero a personas mucho más blanquitas, o chicos o chicas que tenían las pieles más morenitas, pues no les iba. Entonces, antes estar diciendo, sí, Rosy, traes ahí la pinza, pero sigues echándote el cabello en la cara. Ok, ahí está Hoola. Ahora, siento yo que Dallas es un poquito más profundo en tono. No sé qué tal me vaya a ir, pero voy a tomar un piquitito para llevarlo concentrado en esta parte de aquí. Y esto va a ser una sombra más bonita cuando ya tenga el pelo suelto. Entonces lo voy a concentrar nada más en esta parte, muy cerquita de lo que es la línea del cabello. De hecho, donde estoy poniendo la brocha, estoy tocando el cabello porque sí, realmente no quiero que sea muy notorio. Entonces, ahí está Hoola combinado con Dallas. Y ahora voy a tomar Dandelion. Y este, chicos, oh my God, no, esta brocha no, esta brocha no. Esa brocha la uso para bronzer. Me quedé así como que, Rosy, ¿qué estás haciendo? Ok, voy a tomar Dandelion. Y este lo voy a llevar en mis mejillas. Y como pueden ver, es un rubor muy, muy, muy sutil, la verdad. Para las personas que les gustan los rubores, nada, nada exagerados. Y espero no arrepentirme, chicos. Voy a tomar California porque les digo, este rubor tiene mucha, no sé, tiene muchos reflejos dorados. Entonces, de repente no me gusta tanto. Pero si a ustedes les gusta Orgasm de Nars, California les va a gustar también. Aunque siento que este tiene más reflejos dorados. Ahora a mi parte favorita, los iluminadores. Y tengo conmigo los cuatro iluminadores Moon Prism Powder de Lunar Beauty, que es la marca de Manny MUA. Les vamos a estar echando un ojito para decidirnos cuál es el que vamos a usar. Tengo conmigo Mercury, que como pueden ver, es bastante clarito y tiene unas tonalidades, pudiéramos decir, doradas. Uh, ok, nada más así en swatch se ve bastante potente. Después tenemos Mars, que este a mí en particular, chicos, siento que me quedaría más como rubor. Aunque no necesariamente. Hmm, ok. Este es un tono un poquito más complicado de usar para mí por mi, por mi tono de piel. Ahora tengo Venus, que este tiene más una tonalidad, pudiéramos decir, cobrisa. Creo que sí pudiéramos decir. Y entre la misma familia a comparación del pasado, este es Jupiter. Este definitivamente es para pieles más morenitas, porque este, chicos, como pueden ver, sí, este es para pieles más morenas. Entonces, siento que a mí... ¿Cuál sienten que me iría bien, chicos? No sé, voy a tratar el primero y el tercero. Este es el tercero al cual le hice swatch y este es Mars. Y sí, he de decirles que me da un poquito de miedo, porque de entrada es más profundo en tono de lo que suelo usar. Entonces, uy, el espejo este trae... Porque me estaba viendo y me quedé, ¿por qué me veo tan borrosa? No, es porque todavía trae el protector. Ahora me voy a estar aplicando este iluminador aquí. Oh, no, ok. A la hora de transferirse, sí se transfiere en una tonalidad bastante, bastante clarita. O sea, creo que podemos ver la diferencia. Es que viéndolo así en el empaque, chicos, o sea, sentí como que parecía blush. Pero ya una vez aplicado, ok, ya una vez aplicado, sí, se transfiere más highlighter, menos rubor. Y sí tiene unos destellos rositas, pero casi, casi imperceptibles. Nada mal, chicos. La verdad, sí me sorprendió. Estaba un poquito asustada de probar ese. Ahora, este es el que sí de entrada sentía que me iba a gustar. Este es Mercury. Ahora, vamos a... De nueva cuenta me quedé. ¿Por qué me veo tan borrosa? ¿Por qué no le has quitado el protector al espejo? Ahora, este, chicos, ¿será que lo lleve aquí el...? Uh, alcanzan a ver la diferencia. Aquí, a este punto, se deberían de ver como dos líneas paralelas. Lo voy a poner hipermarcado para que puedan ver. Y aquí deberían de ver esta C en una dualidad de tonos. Uh, ok. Creo que entre los dos... Creo que entre los dos me gusta más este, chicos. Ustedes, ¿cómo lo ven? Ok, ahora sí voy a tratar de combinar ambos colores. Entonces, voy a pasar la brocha por encima para tratar de combinarlos. Ahora, me apliqué una cantidad ridícula de iluminador. Y no puedo creer que yo misma esté diciendo esto. Entonces, lo único que voy a hacer es simplemente pasar la Beauty Blender. Y como podrán notar, inmediatamente que la pasé ya hizo un efecto totalmente diferente. Entonces, truquito. Si se les pasa la mano con el iluminador, simplemente se pasan su Beauty Blender y listo. Ahora, el iluminador es uno de esos productos que durante el día es más fácil que se vaya desgastando. Entonces, vamos a fijarlo. No queremos que se vaya a ningún lado. Y hablando de fijadores, chicos. Ahorita me estaba acordando que cuando trabajaba maquillando novias, recuerdo que una vez no me acuerdo por qué olvidé mi fijador. Y en aquel entonces usaba All Nighter de Urban Decay. Y para chicas y de pieles muy, muy secas, usaba Fix Plus de MAC. Porque sí, el All Nighter de Urban Decay, si tú tienes la piel súper, súper seca, te va a resecar aún más. Entonces, no recuerdo si lo olvidé en una casa en donde estuve antes. No sé. El chiste es que lo había olvidado en algún lado. Y yo estaba, madre santa, yo necesito fijarles el maquillaje a estas personas. ¿Qué voy a hacer? Y aquí lo que hice, chicos, fue que así muy escondidita, sin que se dieran cuenta de esas veces que no abras los ojos. Porque necesito que no se te vayan a hacer creases. Fui con mi amiga Lili, con quien ustedes saben, yo trabajaba y quienes me corta el pelo. Fui con mi amiga Lili y yo, amiga, pásame tantito hairspray, spray de cabello. Y con spray de cabello les fijé el maquillaje. Este producto, lo que es el spray fijador, es entre comillas nuevo en la industria del maquillaje. O sea, no es como los labiales que tienen 100 años o como las bases que también tienen 100 años. Este es un producto que a lo mejor tiene una década, dos décadas. La verdad, no estoy muy segura, pero no tiene, no sé, no tiene siglos con nosotros. Entonces, antes de que hubiera sprays fijadores, los chicos de la comunidad drag, estas personas que se transforman de una manera increíble, solían usar spray de cabello para fijar su maquillaje. Entonces, no es lo más recomendable, no es lo más sano para la cara. Pero en una ocasión, vamos a suponer que estás de viaje o algo, tienes un evento especial, se te olvidó tu spray, tu spray fijador y realmente quieres fijar tu maquillaje. Usted usa spray de cabello. De preferencia, los sprays que vienen en este tipo de contenedores, no en el spray, spray de la lata, sino que tienen así como, no sé si me estoy dando a entender, probablemente no. Pero bueno, de hecho, cuando yo me casé, la chica que me maquilló hizo justamente eso. Ella no usó spray fijador en mi cara. Me puso hairspray de la marca, no me acuerdo, siento que es como algo como Thomas y luego, luego pensé Peter Thomas Roth, pero no, eso es maquillaje y cuidado de piel. No me acuerdo, chicos, pero la verdad, el maquillaje me duró bastante bien. Y de nueva cuenta, ¿es lo más ideal? No, porque es obviamente los químicos, el alcohol y demás, es para el cabello, no para la cara. Pero para una ocasión especial, ¿te va a ayudar? Vaya que sí. De aquí, chicos, me voy a hacer las cejas y me las quiero hacer bastante sencillas. Ustedes saben que uso como 10 productos para las cejas, pero, híjole, y he estado pensando tanto en hacerme el microblading, pero una persona me dijo, Rosy, si te haces el microblading, ¿cómo vas a seguir probando productos para la ceja? Y me quedé pensando, eso es un punto bastante interesante. Entonces, a este punto no sé qué es lo que voy a hacer, chicos, pero me las voy a hacer muy rápido fuera de cámara. Este es Precisely My Brow Pencil en la tonalidad 4 de Benefit. Para las sombras, chicos, voy a estar usando el día de hoy una paleta de una marca que ustedes me han estado pidiendo muchísimo y que aún tengo ganas de hacer un video, reseña, primeras impresiones y demás usando varios productos de Juvia's Place. Pero el día de hoy me voy a estar enfocando en esta paleta. No sé cómo se pronuncia, chicos, es una de esas palabras que no estoy muy segura. De Masquerade, no sé si así se diga, pero De Masquerade Mini by Juvia's. Ahora, esta paleta es una paleta bastante bonita. Como pueden ver, no he jugado absolutamente nada con ella y los precios que manejan son bastante accesibles. Esta paleta en particular me gusta porque, como podemos ver, tiene tonalidades neutras completamente en las dos últimas filas. Esta de acá tenemos tonos morados y acá azules, verdes, moraditos también. Entonces tenemos nuestros neutros, algunos pops de color y vamos a hacerles swatches a algunos de estos tonos. Sobre todo me voy a enfocar en estas tonalidades que son metálicas atinadas porque nosotros sabemos que las mate pudieran hacer buen swatch. Oh, wow. Oh, wow. Chéquense esto. Chéquense este azul. Qué bonita este azul. Voy a comenzar con el tono Burkina, que este va a ser mi tono de transición. Me gustaría que hubiera sido un poquito más clarito o que hubiera venido una tonalidad un poco más clara para estas cuestiones. Pero, pero la verdad siento que funciona. No es exageradamente pigmentada. Entonces esto nos funciona a favor porque queda bastante clarita y funciona muy bien como tono de transición. Me voy ahora con Giza y esta la voy a llevar aquí arribita en lo que es el arco de la ceja para iluminar, dar luz y levantar. Tomando ahora Body, más que profundidad, chicos, vamos a dar un toque de color divertido de una manera bastante simple y sencilla. Y esta sombra rosa, chicos, lo noté en el swatch y lo estoy notando también aquí. No es mate porque tiene ciertos destellitos, aunque son tan, tan, tan sutiles que no sé si pudiéramos decir que es una sombra shimmer. Giza sí es una sombra shimmer. Siento que esta es una sombra mate que tiene una infusión de brillitos y sí la siento como que hay que trabajarla. Es una sombra que se tiene que trabajar y dar varias pasadas. Tomando sola, ahora espero realmente no arrepentirme de esto, chicos. Esta es una tendencia que ha estado bastante fuerte esta temporada, que es llevar un pop de color bastante vibrante en lo que es el lagrimal. Y en fotografía se ve súper lindo, chicos, pero a veces las fotografías están retocadas, alteradas, tienen algún filtro Photoshop, etc. Entonces no es necesariamente lo que se nos pudiera ver bien. Y realmente espero no arrepentirme de esto, chicos, sobre todo porque ya tuvimos un fail muy grande con esto de la base. No necesitamos otro fail. Entonces voy a estar llevando esta sombra en lo que es el lagrimal. Básicamente en donde nosotros hubiéramos puesto un poquito de luz. Ahí es en donde iría esto y tengo que decirles que no me encanta, pero no me desagrada tampoco. Y la sombra es divina. Chequen qué bonita intensidad con la cual se aplicó con todo y que es una brocha fluffy, no es necesariamente precisa y no tiene ningún otro producto para actuar como pegamento, ya sea fix plus, etc. Entonces súper, súper linda. Y obviamente, chicos, cuando llevamos esta tendencia de les digo un pop de color, me gusta mucho cómo se ve en amarillo neón. No podemos difuminar mucho porque si no lo que vamos a hacer es un efecto medio batido, un poco extraño. Entonces a lo mejor sí ahumar un piquitito, pero literal es una cosita de nada. Básicamente en donde pusiste la brocha de preferencia de lápiz para ser un poco más precisa, moverla un poquito hacia arriba, hacia abajo y ya. Dejarla como si fuera un puntito, un puntito de luz en este tono. Y en lo que sí, chicos, en donde no recomiendo para nada llevar esta tendencia es si tus ojos están muy juntitos porque esto lo único que hace es juntar tus ojos aún más. Si ustedes notan en pantalla, mis ojos tienen la ilusión óptica de estar más juntos de lo que realmente están. Regreso a Giza y esta la voy a llevar simplemente en todo lo que nos quedó vacío. Y como pueden ver, chicos, este es el look de ojos más rápido de la historia. Hiper sencillo, pero bastante colorido. Se ve bonito y altamente cambiable, vamos a decirlo de esta manera. En cuestión que ustedes pueden reemplazar cualquiera de estos colores. Si ustedes tienen una sombra color neón, se la pueden poner aquí. Pueden hacer un look totalmente neutro y un pop de color nada más en lo que es el lagrimal. La parte de abajo se me antoja llevarla desnuda, o sea que no voy a estar llevando ninguna sombra, ningún delineador en lo que es mis pestañas inferiores. En la parte de arriba para delinear con líquido voy a estar usando el Epic Ink Liner de NYX Cosmetics. Ustedes saben, es uno de estos delineadores en plumín que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Así como hay personas que trabajan muy, muy padre y con una gran facilidad los delineadores en gel, ese no es mi caso. Entonces prefiero irme con este tipo de delineadores. Que por cierto chicos, ustedes me vieron mencionar este delineador en Instagram. Y haciendo un paréntesis, eso es algo que me llenó mucho de orgullo. Instagram junto con NYX Cosmetics me contacta porque están probando esta nueva feature, por decir, esta nueva aplicación dentro de Instagram. Ustedes han visto que por ejemplo se van a Nike, a NYX, a Michael Kors, a todas estas marcas y ellos ponen sus productos. Tú le das tap a la foto, o al menos aquí en Estados Unidos se puede, no sé si en todos los países esto está disponible. Le das un tap a la foto, te sale como si fuera una etiqueta. Y si le das click a esta etiqueta, te lleva a una página de compra express y tú puedes comprar ese mismo artículo. Ya sea esa bolsa, esos tenis, ese delineador, etc. Pero hasta este momento eso solo está disponible para marcas. Ahora Instagram está a punto de lanzar esto para creadores también. Para que nosotros podamos etiquetar diferentes marcas y productos y queremos hacerle, no sé, a las personas que nos sigue más fácil el proceso de compra. Si ven algo que nosotros les mostremos y a ustedes les gusta. O si trabajamos con alguna marca, con patrocinio, etc. Nosotros podamos mostrarles inmediatamente, de nueva cuenta, el producto tap y ustedes lo pueden comprar. Y nosotros podemos monitorear cuántas compras se han hecho con nuestra aplicación. Ahora, esto no está disponible para todos los creadores, está disponible para un número muy, muy pequeño. Ciertas marcas se están usando para lanzar este producto, a más bien este feature dentro de Instagram. Y NYX Cosmetics me escogió a mí para hacer esto. Y la verdad, me llenó mucho, mucho de orgullo. Y me dieron a escoger, me dijeron, Rosy, escoge cualquier producto. De hecho, todavía tengo que hacer un posteo más de esto. Me dijeron, Rosy, escoge cualquier producto, el que tú quieras, con el cual quieras usar este nuevo feature dentro de Instagram. Y yo, oh my God, y me fui con este producto justamente. Entonces, si ustedes se van a la foto, le dan tap, les va a salir lo que es el cuadrito. Y de ahí, ustedes pueden comprar esto automáticamente. Entonces, el hecho que esto se haya lanzado con un grupo de creadores y un grupo de marcas tan pequeño. Y yo haber sido elegida como una de estas creadoras para lanzarlo. Híjole, la verdad, me llena, me llena de orgullo. También gracias a NYX que me dio la libertad entre todo su rango de productos. Porque ustedes saben que tienen muchísimos productos en el mercado. Me dieron a escoger y yo escogí este. Entonces, como pueden ver, me hice una línea bastante delgada. Ahora, debajo de esa foto, me platicaban que en Chile este es el producto más vendido de NYX. Pero, y ustedes saben, a mí me gusta ser muy transparente con ustedes. No importa si estoy trabajando con una marca o no. Leí muchos comentarios que algunos de ustedes me decían que sí, que era muy bueno. Pero que la puntita no les duraba y que se maltrataba con el tiempo. A mí no me ha pasado esto, chicos. Entonces, nada más quería mencionárselos a punto a considerar que a algunas personas esto les ha pasado. No es mi experiencia personal, pero quería comentárselos porque sí leí este tipo de comentarios. Pero bueno, ya tengo aquí mi delineado y ahora es tiempo de pasar a las pestañas. Para las pestañas voy a estar usando productos de dos influencers. Las pestañas postizas me voy a ir con estas. 3D Faux Mink Lashes. Eso quiere decir que no son de mink, son de imitación mink. Cuando ustedes vean la palabra faux, que se escribe, bueno, que se lee así en español, literal, faux. Eso quiere decir que es imitación. Quiere decir que no son de mink. Estas son en el estilo flirt. De nueva cuenta de Jadis, de mi amiga Jackie Hernández. Y tengo la máscara de pestañas, la última que lanzó Yuya, que la verdad me ha gustado bastante. No la he usado el tiempo suficiente como para decirles, sí, los aceites han mejorado muchísimo mis pestañas y demás. No, no les puedo decir eso a este punto. Pero como cualquier rímel regular que te lo pones, te lo quitas y te deja tus pestañas bonitas mientras lo traes puesto, eso les puedo decir que sí. Casi andaba tirando las pestañas postizas. Así es como se ve este estilo. Ahora, con este pestañón loco, sí siento que necesito balancearlo con algo abajo. Creo que al escoger el estilo de pestañas no pensé en eso. Entonces me voy a regresar a la paleta de lluvias y voy a estar oscureciendo y enmarcando un poquito lo que es mi pestaña, mis pestañas inferiores. Y voy a estar tomando, creo que estas dos tonalidades, creo que irían bien. Porque sí, chicos, en definitiva se nota un desbalance ahí. Muy pesado en la parte de arriba y en la parte de abajo se ve como que falta algo. Entonces, ok, pueden notar la diferencia. Ya ahí se empieza a ver mucho mejor. Ya me has balanceado este asunto. Ahora sí, me voy a ir con el rímel. Voy a empezar arriba para que las pestañas naturales se entremezclen con las postizas. Chicos, en todos estos años que llevo en YouTube, siento que hay frases que vengo diciendo desde el principio. Y siento que llevo ya casi una década diciendo esto de poner rímel para entremezclar las pestañas naturales con las postizas. Y cada que lo digo siento como que, wow, ¿cuántos años llevo diciendo lo mismo? Es todo una locura. Realmente, nada de lo que ha pasado dentro de YouTube han sido cosas que me esperaba. Pero en definitiva, cosas que agradezco. Y siguiendo con Yuya, ustedes recordarán que cuando puse a prueba de fuego el rímel, les mostré que me había llegado el agua de rosas, el cual vamos a usar ahorita terminando. Y también sus nuevos glosses. Ahora, no sé cuántos sean, pero yo conmigo tengo seis. Los voy a acercar un poquito para ver el empaque más de cerca y checar los tonos. El empaque, como podemos ver, es la misma línea que Yuya ha mantenido desde el inicio. Los estilos, los diseños, muy coloridos, muy mexicanos. Ahora, en lo que es el empaque en sí, dice Yuya Labial Líquido Gloss. Y este es en el tono, déjenme ver. Este es en el tono Equilibrio. Así es como se ve la varita. Y así es como hace el swatch. Después tenemos No Me Olvides. Y como podemos ver, chicos, los glosses son bastante brillantes y tienen, pues, bastante pigmentación, sobre todo este. Buena vibra. Y ustedes saben, chicos, que estos tonos de coral no suelen gustarme mucho. Tu magia. Y este gloss, a diferencia de los otros, este tiene unos destellos doraditos. Podemos ver que tiene partículas de pigmento dorado. Y tengo que decirles que de entre los cuatro con el que yo me quedaría definitivamente es con este último. Tu magia. Si yo fuera a comprarme uno, en definitiva sería este. Ahora, lo que estaba notando ahorita que estaba abriendo los productos es que estos dos no son glosses. Estos dos son labiales líquidos que secan en mate. Como podemos ver, dice labial líquido mate. Y este es Tu Vida. Y por último, Feliz Feliz. Ahora, de entre los dos, este color no me encanta. Este es muy bonito. Voy a delinear y rellenar mis labios con este delineador Pick Up Liners en la tonalidad Chemistry de The Balm. Este truco es otra de las cositas que a veces hacía con las novias que maquillaba. Puse el delineador, puse lo que restó, ya lo último que tiene la Beauty Blender y encima el gloss. Esto va creando capas y capas de producto y lo que hace es que el desgaste se tarde más en surgir. Obviamente, a menos de que uses un labial líquido que seca en mate, va a haber desgaste, pero este se va a tardar un poquito más. Ahora, como les dije, de todos los productos que probé, este gloss se me hizo súper bonito. De nueva cuenta, en el color, tu magia. Ay, sí, es súper bonito. Me recuerda, me recuerda mucho, mucho a un gloss de NARS. Y huele a dulcito. Huele a dulcito, chicos. La verdad, tiene un aroma bastante, bastante agradable y muy sutil. Entonces, para las personas que suelen ser un poquito más piquis en esta cuestión de los aromas, no es un tono, no es un tono, no es un aroma muy exagerado. Ahora, el otro producto que ustedes me vieron hacer unboxing cuando hice la prueba de fuego del Rimmel de Yuya, fue su agua de rosas. Ahora, en el empaque dicen agua de rosas, refrescante, hidratante, piel luminosa. En la parte de atrás dice los ingredientes. En uso dice rocía sobre el rostro varias veces al día y disfruta de la sensación refrescante e hidratante en tu piel. No promete, en realidad, fijar el maquillaje o ser un primer. No promete nada fuera de sentirse refrescante e hidratante. Entonces, eso es básicamente todo. En cuestión de ingredientes, los primeros ingredientes, cuando nosotros leemos la lista de los ingredientes, chicos, y esto es importante que todos sepamos esto, los ingredientes que están al principio listados es porque más cantidad de ese ingrediente hay en el producto. Los productos o los ingredientes que vemos listados hasta el final es porque tienen una cantidad bastante mínima. Entonces, veo que tenemos agua, rosa, damasena y entre paréntesis dice rose. Entonces, también me gusta eso, chicos, que en la parte de atrás, en paréntesis, hacen muy claro cuando son ingredientes naturales pero que tienen un nombre químico acá muy, no sé, muy enredado que no podemos entender. Entre paréntesis dice rose, raspberry, kiwi, peach, cucumber, etc. Me llama la atención también que sean en inglés, pero bueno, no sé si los productos que vendan en México venga todo en español. Ahora, esto, y se los platiqué en este video, la marca tuvo la cortesía de enviármelo. Entonces, esto yo no lo adquirí. Ahora, a la hora que sacamos el producto, así es como se ve el empaque. Esto es de plástico y viene con una etiqueta en papel. Dice Yuya, agua de rosas, contenido neto 110 mililitros, todas las redes sociales de Bailando Juntos y el canal de Yuya, Republic Cosmetics y es cruelty free. Aquí es en donde yo sigo sumamente enredada entre qué es de Yuya, Bailando Juntos, Republic Cosmetics. Esto me es un poco complicado. Muchos de ustedes me estuvieron dejando comentarios, pero todos diferentes. Entonces, sigo tan enredada como al principio. Creo que necesito acercarme a la marca para que ellos me puedan platicar un poquito. Uh, el spray. Tiene, porque esto es súper importante, chicos, que el dispensador saque el producto de una manera como si fuera un difusor, muy parejita, que no te aviente como que te está escupiendo gotitas, porque entonces eso hace que el maquillaje se concentre en esas áreas. Entonces, haciendo un poquito mi cabello hacia atrás, vamos a ver si nos sentimos refrescantes. Mmm, qué rico. Sí, en definitiva sí. Sí se siente refrescante. Tiene un olor, tiene un aroma no necesariamente sutil, pero tampoco fuerte. Oigan, el pestañón se me está volando. No necesariamente sutil, pero tampoco pudiéramos decir que es fuerte. Entonces, este producto a lo mejor está bueno para traerlo en la bolsa. Si durante el día quieres tú refrescar tu maquillaje, aplicar polvo, retocarte y ponerte esto al final, quedaría bastante lindo. Oh, my God, me lo eché todo encima del espejo. Vamos a darle una limpiadita para poder ver bien. No siento que haya cambiado el maquillaje en consistencia, porque de nueva cuenta, de repente, cuando aplicamos productos, que el dispensador lo avienta. Ahora sí que las gotitas, de repente, donde caen las gotitas más densas, vamos a decirlo de esa manera, ahí se puede concentrar el producto, la base, el polvo. Entonces, es bien importante que el dispensador, justamente esta parte de aquí o esta parte de aquí, como el de Kylie, en el caso del de Farsali, esta parte de acá, pues que sea, no sé, que sea bastante, bastante disperso. Entonces, no siento que haya alterado mi maquillaje de ninguna manera. Y así es como quedó, chicos. Y bueno, pues hasta aquí este video, chicos. Y siento que este tipo de videos ya no son tutoriales tan formales como antes. Siento que son como un Get Ready With Me, maquillándonos juntos, primeras impresiones, mini reseñas, compartiendo truquitos, etc. No sé si siquiera en lugar de a esto llamarle tutoriales, deberíamos de hacer de esto una serie, maquillándonos juntos, platicando. No sé, porque tampoco son realmente Get Ready With Me. ¿Por qué decirles que ahorita me voy a desmaquillar y me voy a ir al gimnasio? Entonces, no es en realidad un Get Ready With Me. Ay, chicos, no sé, pero sí me gustaría mucho. Ahora, pensamientos finales acerca de todos los productos que probé. La base de It Cosmetics realmente no la puedo juzgar, porque el tono era demasiado claro. De los 10 tonos que me mandaron, el más oscuro, para mí fue el más claro. Creo que si nos vamos a los 5 rangos de colores, ellos se fueron totalmente con fair conmigo y yo soy más light. Entonces, a veces entre las tonalidades light, quedo en medio de ese rango. Entonces, pues sí, la verdad, es una lástima. No sé qué voy a hacer con esas bases, chicos, porque no tengo tantas amigas que tengan las pieles tan, tan, tan claritas. Casi todas mis amigas y yo andamos en estos rangos y de aquí a más morenitas. Entonces, pero bueno, vamos a ver quién de mis amigas es porcelana y le voy a dar estas bases para que escoja la que más le guste. Fuera de eso, porque de hecho, de la base lo que sí podemos decir es que cubre un montón. Tiene bastante, bastante cobertura. Realmente creo que me la voy a comprar. Necesito probarla. Ok, fuera de la base, todo lo demás que probé, chicos, me gustó mucho. La verdad que sí. Hoy es uno de estos días que te maquillas y dices, oye, todo lo que me puse me gustó. Sigo sin estar muy segura de cómo me siento con esto. Creo que es muy artístico y en Instagram se ve muy bonito y demás. Obviamente también cuando está retocado, pero no sé cómo me siento con estos dos puntos azules en mi cara. Creo que a lo mejor un amarillo neón pudiera gustarme más. En azul no siento que me encanta. Fluye padre con mi ropa porque ustedes saben que no me gusta estar así como que machi, machi, muy combinada con mi atuendo. Pero un toquecito en el maquillaje sí me gusta. Entonces, fuera de eso, todos los demás productos me gustaron bastante. Hoy es un buen día de maquillaje. Hoy es uno de esos días que te quedas, uy, me tengo que ir al gimnasio y me tengo que remover el maquillaje. Pero la verdad me gustó mucho y me gustaría dejármelo durante todo el día. Yo desde aquí les mando un beso enorme dondequiera que estén. Y no se les olvide que en este canal subimos videos todos los martes, miércoles, viernes y domingos, 3 de la tarde, hora del centro. Bye. No sé cómo me siento con este azul. Estoy indecisa. No sé cómo me siento con este azul. 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 No sé cómo me siento con este azul.